De los cuatro casos que anunciamos oficialmente con el COVID, decirles que ya esos cuatro casos están dado de alta, totalmente, formación oficial. Aparte que llevamos el control de los con nacionales, efectivamente, mis felicitaciones, todo este contingente de hombres y mujeres que están sumados en la actuación y en la lucha para contener y detener el COVID-19.